Apariciones de Jesús, la Santísima Virgen y el Ángel de la Guarda, a la vidente Teresa Musco. Teresa Musco nació en Callazo, provincia de Caserta, en la región de La Campania, al sur de Italia, el 7 de junio de 1943, y murió el 19 de agosto de 1976, a la edad de 33 años. Es la menor de cuatro hijos, de un modesto matrimonio de agricultores, Salvador y Rosita Suyo. Debió sufrir mucho a causa del duro temperamento del padre. El hombre, violento y colérico, golpeaba con frecuencia a la esposa y maltrataba a la hija. La primera aparición de la Virgen a Teresa Musco tiene lugar el 8 de enero de 1948, cuando Teresa tiene poco más de cuatro años. Habiendo sido reprendida y castigada físicamente por su padre, por haber salido de su casa semidesnuda, bajo una fuerte granizada, recibió el consuelo de una señora muy bella, que le dijo mientras la acariciaba. Mira, hija mía, tu padre hizo muy bien. María vuelve a parecerse el 12 de enero y le aplica hojas de haba sobre el pie que se había quemado gravemente tres días atrás, diciéndole, no se lo digas a nadie, tu madre te curará, quédate tranquila. La Virgen se le manifestó por tercera vez el 17 de enero, mientras estaba rezando en la iglesia, y le puso nuevamente hojas de haba sobre el pie quemado. Pocos días más tarde, el pie estaba sanado y no representaba cicatriz alguna. Como signo de gratitud, Teresa comenzó a hacer aculatorias. María reaparece diciéndole, Hija mía, soy tu madre que te guía por la senda que complace a mi dilecto hijo. Estoy contenta con el sacrificio que me ofreces. Continúa. Desde entonces, la Virgen se le aparece regularmente, rodeándola de atenciones, como ella misma escribió. La madre celestial estaba conmigo cuando arreglaba la casa, cuando rezaba, incluso cuando jugaba, sentía que me llamaba para que me entretuviese también con ella. Cuando estaba enferma, la sentía siempre cercana, y para mí era un consuelo y una protección. Lo único que me repetía siempre era, ofrece tu sufrimiento por los pecadores. Teresa también tuvo muchas visiones de su ángel de la guarda, la primera dada el 15 de marzo de 1948. En ella, el ángel le hace la invitación a orar, a sufrir con alegría por la liberación de las almas del purgatorio y para su salvación. Las manifestaciones angelicales se hicieron diarias, según Teresa escribe. Cada mañana el ángel me visita y rezaba con él. Desde julio de 1948 también tuvo apariciones el niño Jesús. El 31 de julio de 1948 el niño dijo, Sufrirás mucho en tu familia, vas a ser malinterpretada y tendrás malos tratos. No temas, estoy cerca de ti. Mi dulce madre te llevará de la mano hasta cuando seas grande y actuarás sola, dejando a tu familia para ser mi voluntad. En el año 1951 realizó su primera comunión. En ese mismo año fue operada y se fue, o sea, se puede decir que fue un comienzo de su larga agonía. A partir de 1955 Teresa registra en un diario sus experiencias místicas. Es de destacar que la vidente era analfabeta, puesto que no había tenido la posibilidad de asistir a la escuela, ya que desde niña debió contribuir con su trabajo a la manutención de la familia. Fue la virgen misma quien se hizo cargo, a partir del 25 de diciembre de 1949, de enseñarle a leer y escribir guiándole la mano. Ya en ese mismo año la virgen le había anticipado que iba a tener que dejar la casa paterna para trasladarse a Cacerta, lo que hizo recién el 8 de enero de 1968. Ya desde pequeña había anunciado que tendría mucho que sufrir, que iría a varios hospitales y sería tratada por varios médicos. En 1956 y 1957 fue internada repetidas veces y sometida a diversas intervenciones quirúrgicas. Desahuciada, ella declaró, Yo no muero tan pronto. Volveré varias veces al hospital. De hecho, vivió 19 años más muriendo el día y la hora por ella anunciados y a los 33 años también predichos. Teresa Musco vivió una vida de sufrimientos, aceptándolos como alma expiatoria. El 31 de agosto de 1957 recibió estigmas invisibles que se hacen visibles el 25 de octubre de 1968. El 1 de abril del año 1959, a la edad de 16 años, escucha a Jesús que le dice, Sufrirás sola y abandonada. Ten caridad, humildad y paciencia. Deberás sufrir, callar y dar. En 1965, cuando tenía tan solo 22 años de edad, le cortan una de sus piernas. Esto fue una gran prueba de amor y dolor para Teresa. Ella acepta la voluntad de Dios. Sufrió 117 operaciones de cirugía menor sin anestesia, porque se le formaban dolorosos accesos que resistían a toda medicación, incluidos los antibióticos, cuya causa la ciencia no pudo descubrir y que operados. Al día siguiente, las heridas estaban por completo cicatrizadas. La Semana Santa del año 1969, tras perder el conocimiento, recibe en su pie y manos los estigmas de la pasión de Cristo, que la acompañarán durante toda su vida. Desde 1971, las pinturas y estatuas de la Virgen María que Teresa tenía en la casa comenzaron a lagrimar incluso sangre. Con respeto a estos fenómenos, la Virgen le dijo, Mi hija, mis lágrimas moverán a muchos a una renovación del corazón. Tuvo bilocaciones, éstasis, los estigmas de la pasión, lacrimaciones y sudor de sangre en varias imágenes de su devoción, de un niño Jesús, del Sagrado Corazón. Existen fotografías y videos de estos fenómenos y testimonios de doctores y analistas que confirman su realidad. La aparición de objetos materiales, dinero, alimentos y medicinas necesitados por su familia muy pobre, clarividencia, conocimiento del futuro, incluso de su propia muerte que predijo ocurrirá a los 33 años. Diagnosticó de enfermedades secretas, no solo en materia médica, sino también de las computadoras más sofisticadas de la época, coloquios con la Santísima Virgen y personas invisibles en lenguas que ella nunca estudió, en especial el arameo local de Nazaret. Inconfundible por algunas particularidades, como por ejemplo, las estudiadas por Don Mal Jeremías, dictaron peritos que la escucharon y sobre todo, don de profecía. Dos especialistas, Rochini y Gallo, han escrito tratados sobre los fenómenos. Los éstasis en que Teresa Arre vivía los sufrimientos de la pasión de Cristo, recibiendo los estima de la misma, dejaban atónitos a los expertos en teología y medicina que los presenciaban y estudiaban. El expediente de la causa de beatificación de Teresa Musco, en el que también están incluidos todos sus escritos, tiene 10 volúmenes y 3,000 páginas, y revela sus fenómenos extraordinarios, así como los milagros ocurridos durante su muerte. En su tumba y en Castel San Lorenzo, casa de su hermano Luis Musco, en objetos que pertenecieron a Teresa. Con relación a Teresa Musco, Gabriel Rochini, consultor de la Sagrada Congregación para la Doctrina de la Fe, opinó. En épocas de crisis de fe y de moral, es más que lógico que haya de parte de Dios una llamada a la humanidad, que se encuentra inmersa en las tinieblas del materialismo. Y el Cardenal Siri opinó, Los hechos son hechos, y no se destruyen con la ignorancia y el sarcasmo. Estamos delante de una elocuencia poderosa. Es la madre que nos avisa. Dios quiere que respondamos a tiempos de evitar lo peor. Gracias por ver el video.